Música Esto nace de una conversación con varias personas quienes habían detectado la necesidad de poder colaborar en el aprendizaje, en la enseñanza del español para los inmigrantes haitianos que han llegado hasta Coyhaique, hasta la región de Aysén en definitiva. Yo he participado en la clase. Yo estoy contento. La clase aprendí muchas palabras. Yo he hablado, puedo decir cualquier cosa. Yo estoy bien y a mí me gusta la clase. Música Bueno, una de las características es que el creador se estructura de manera diferente, por lo tanto hay que pensar de otra manera para poder aprenderlo. Además, hay muchas palabras en el español, por lo tanto eso lo hace un poco más difícil. Sin embargo, la constancia y el trabajar día a día les va a permitir finalmente desenvolverse y entender el español de manera más clara. El grupo es bastante variado. En el fondo hay que ir haciendo como algunas adecuaciones a algunas situaciones. Por lo tanto, también nos apoyamos entre los mismos estudiantes que ya saben para poder mostrarle a los otros compañeros un poco qué es lo que se quiere mostrar. Música Yo estoy dos meses en Chile. A mí me gusta que la clase continúe. Música Mira, me pareció una experiencia excelente. Realmente sentí que había gran receptividad por parte de los haitianos. Sentí de que hubo mucha asistencia y, bueno, de verdad que eso te motiva a preparar mejor las clases, a cubrir la necesidad que tenían los haitianos con el idioma de español. Y sentí, bueno, que había mucha aceptación y mucho aprendizaje. Con el transcurrido de las clases noté que hubo mucho avance en el idioma. Todos voluntarios y voluntarias, no solamente chilenos, sino que también venezolanos, que están colaborando en este proceso. En una primera etapa hemos realizado un nexo con el vicariato apostólico de Aysén, que tiene una casa de acogida en el centro de Aysén, que alberga a haitianos y haitianas. Hay muchos haitianos que necesitan conocer el español para poder comunicarse de manera mejor y más eficaz con la comunidad local. La necesidad es poder continuar en este proceso, continuar y ampliar, no solamente la cantidad de clases, sino que también el público objetivo. Y en ese sentido, entonces, estamos muy contentos porque se ha logrado incipientemente conformar una agrupación, una organización social y, por lo tanto, estamos generando esta nueva organización para poder seguir colaborando en distintas instancias, principalmente en el aprendizaje del español, pero, por supuesto, también muy abierto a poder colaborar, no solamente con los haitianos, sino que, en definitiva, con la población migrante que ha llegado a la región de Aysén. Yo aprendí mucho, mucho español. Yo aprendí mucho, 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 mucho. Yo aprendí mucho, 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 mucho. Yo aprendí mucho, 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 mucho. Yo aprendí mucho, 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 mucho. Gracias por ver el video.